10 dólares cada dos meses 95 ahí nomás vamos a llegar de paseo al centro los vamos a llevar de paseo al centro y de gratis aquí no se mira es el desagüe así nada más corre el agua por aquí si estamos en el centro vamos a grabar y aquí ya se mira más cerca hasta ahí vamos a llegar nosotros a ver a qué hora pero vamos a llegar 10 minutos de aquí todavía el estabilizador no mucho me funciona los demás que me costó caro allá está el puente Benjamín Frank ahora sí se mira más cerca el 22 vamos a ver como está por aquí, ya casi está cerca llegando entonces vamos a ver yo nunca miré una mujer varones caminando por el centro vamos a ver aquí un paseo gratis en el centro de Philadelphia pero vamos a lo que vamos porque ya se nos hace tarde esto nada más es una probadita que lindo vamos a ver Gracias.